Para algunos concejales del municipio de Arauca, la creación de una nueva empresa de aseo es una sorpresa, pero no grata, debido a que al parecer estaría detrás de esta empresa de aseo el exgerente de Mar, Calomario Restrepo. Nos encontramos con una sorpresa, no grata para nada, viendo que ahora se está viendo la posibilidad de que entre la empresa VIP, creo que se llama, a trabajar en el tema de la recolección de los residuos sólidos, empresa que ha sido promovida por el señor exgerente de la empresa de Mar, quien manifiesta, he escuchado las grabaciones en medios de comunicación que dice que ahora sí va a salir adelante, pero entonces es el tema de la recolección y es algo muy curioso porque él como gerente no pudo entonces hacer una prestación efectiva cuando tuvo a Mar. Y es muy desafortunado que una persona, que todo un profesional en el área sea tan desleal, después de tener una empresa gerenciándola, ahora le haga la contrapropuesta, le haga contrapeso llevándose todos los secretos que tiene esta empresa. Yo no quiero con ello defender a Mar, sino que da a entender la clase de persona que está manipulando esta situación de los servicios públicos. Según el concejal de Arauca, William Paul León, siempre que se citaba al exgerente de la empresa de Haceo Arauca de Mar, Calomario Restrepo, siempre respondía que no era obligación asistir. Una persona que cuando se le citó al recinto, la mayoría de las veces decía que no estaba en la obligación de venir y cuando venía, tenía un informe tan claro para él en papel, que según para él todo estaba bien, y se lavaba las manos diciendo que como no habían quejas, entonces la empresa estaba bien y la superintendencia por eso no hacía vigilancia. Este tema de Mar es algo que hemos trabajado durante varios años, esto no es de ahora. El concejal araucano dijo que se tiene que investigar con cuántos vehículos compactadores cuenta esta nueva empresa y su núcleo financiero. Por lo tanto, al consejo estoy presentando la invitación a la nueva gerente de Mar para que venga y nos explique qué es lo que está sucediendo actualmente, qué es lo que ha pasado con los carros compactadores, que pues si bien los que estaban anteriormente prestando servicio no eran eficientes, que no sean los mismos que quieren presentar ahora con la nueva propuesta. ¿Con qué carros cuenta en este momento? Otra de las disculpas del exgerente de Mar, Calomario Restrepo, es que no podía ingresar otra empresa de aseo porque la licencia ambiental era de propiedad de Mar. Y ver también la posibilidad entonces, si ella no cuenta con el parte automotor, de cómo entra en SER para hacer esta posible recolección. Porque recuerdo yo anteriormente que el señor Calomario decía que una de las cosas que no permitía que Mar dejara de funcionar era que ellos tenían la licencia ambiental y la autorización del relleno sanitario. Entonces, ahora sí viene a presentar una solución cuando decía que no había la posibilidad. Entonces, si ya se contempla esa posibilidad, que sea la misma empresa de los araucanos la que se encargue de hacer ese apoyo, porque hay un compactador. Y es ver cómo entonces podemos fortalecer desde el Consejo y la Administración Municipal a ENCERPA para que sea un apoyo de Mar y poder prestarle un efectivo servicio a los araucanos. Ya me doy cuenta que acá ya no es como la prestación, sino era más bien como de gerencia. Entonces, era como él querer acabar la otra empresa para dejarla mal, para luego venir a montar la suya. O sea, hombre, la verdad que hablando bonito no es que se solucionan las cosas, porque cuando fue gerente no lo logró, entonces no venga a decir que ahora sí lo va a lograr. Considero que es importante, ya se ha hecho público al alcalde y al gerente de ENCERPA no permitir la operatividad de esta empresa en el municipio de Arauca. Para el concejal de Arauca, Paul León, se tiene que investigar a fondo si esta empresa nueva de aseo es solo de papel. Pues, es lo que más puedo entender. Es lo que más puedo entender, porque como ahora sí aparece una empresa con los nuevos compactadores, me gustaría cuáles son los compactadores. No vaya a ser la sorpresa de que sean los mismos que tenía anteriormente EMADAR, que no funcionaban, se la pasaban varado y no contaban con todas las garantías suficientes. Vuelvo y le digo, no estoy defendiendo a EMADAR, estoy defendiendo la prestación idónea para los araucanos. Y si entonces el problema de gerencia es ver cómo viene la nueva gerencia, qué propone, qué está haciendo y que de verdad nos dé las garantías. Y ahora en épocas de pandemia que todo se complica, ahora todo es tema de salud pública. Entonces, necesitamos tener todas las garantías suficientes y como concejal pues debemos estar ahí. Y vuelvo y ratifico, importante que sea ENCERPA quien pueda ir recuperando esos espacios, si EMADAR no puede, más no permitir que otra empresa que se ha creado así de la nada, venga ahora a decirnos qué es la solución para los araucanos. O si no ve la posibilidad de otro tipo de empresas, pero que no sean gerenciadas. Entonces, por este señor, que creo que no tiene ningún interés en empezar un servicio, sino tiene su interés personal, sus intereses económicos. Noticias La Lupa Araucana pudo conocer que en los próximos días será citado al Consejo Municipal de Arauca el gerente de ENCERPA para que explique sobre la entrada de otra empresa de aseo a la capital araucana.